¡Qué rico! ¡Rico y sabroso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, gente, de verdad! De verdad, de verdad, de todo es contento y feliz esta noche, Mario. De verdad, que la gente está... Así es, la gente está feliz esta noche. Están bailando, están disfrutando, Paola. Oye, te cuento que el gordiota que te miras hace rato que llegamos. No, a mí no. A ti es. ¿Tienes a quien está mirando? A la limina. A quien eres inmuno, aunque sea. A que sí, engáñales. A que sí, engáñales. No, no, ¿por qué me va a engañar? Es que a veces yo, hombre, dice a él, a él, a ella. A veces no sabe que... No, de repente no sabe y te está mirando a ti. Claro, claro, Paola. Entonces me va a poner el corazón. Oye, este pedo, te enamorás a Mario Ori. No, no, no. Es que Mario Ori siempre, en cada presentación, siempre se tiene que enamorar de alguien. Siempre, siempre. Y le encantan los gorditos. Exactamente. Y le encanta hacer patasca. Si te aburres, me avisan, me llaman nada más. Ay, yo río. Bueno, señores y señores, estamos ya contentos y felices, de verdad, estamos muy contentos, muy felices de poder disfrutar este bonito espectáculo con estas chicas encantadoras, como son las chicas de las sexy bellas, desde San Clemente, Pisco, Perú. Y ojo, que tenemos una chica de Lima, por si acaso. Ahí está mi amiga, ahí está, y es Willy de Lima, ¿verdad? Ella viene desde Lima. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? Desde su casa, ¿verdad? Desde su casa viene, dice. ¡San Juan de Miraflores! Dios mío. ¿Qué es San Juan? San Juan, San Cucho. Ahí está. Donde dentro y sale sin nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hemos ido a San Juan, ya acá, dos veces, es bonito, es el lugar de verdad. Nos atendieron muy bien, ¿no? Ah, sí, nos atendieron muy bien, pero todos solo comían las chicas. Pero ella traga. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo? A ver, repítate. Ella traga. ¿Qué tanto así? Ay, pa' ahora. ¿Tanto así? ¿Le hablamos en los hechos? No. Por favor, chicas, chicas, por favor. Estamos haciendo un espectáculo muy bonito. Claro que sí. Los trapitos se sacan en casa, por favor, chicas. Yo te dije, acá no. Yo te dije que acá no trae nada. Bueno, señores y señores, seguimos. Seguimos con este muy lindo y hermoso espectáculo para todos ustedes. Las chicas de la sexy, sexy bella. Para ti. Para que lo bailes. Para la gente de Pisco. En la voz encantadora de nuestra amiga Paola Loaco. En el escenario. Y la voz es, y la bailes, y linda gente de Pisco. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Díselo! No te asombran, si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque fue los de tus lindos ojos negros. Alumbraron el camino con tu amor. En las calles que adoraba de esta noche. A tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras que me miran. Y por eso de tu boca yo te di. Amor de mis amores. Amor mío que me hiciste. Que no puedo conformarme. Sin morerme y contemplar. Ya dejé de pagar. Te mandaré a nadie. Yo tan sincero. No puedo seguir. Que no te nombre nunca más. Amor de mis amores. Amor mío que me hiciste.